Hola, buenas a todos. Soy Marta y aquí me veis. Bueno, en el anterior capítulo, como dije el otro día, he estado picando y todo eso y he visto una casa, o sea, he visto un terreno mejor que el que tenemos. Esto ya lo he vaciado por completo. En fuera de cámaras he puesto esta escalera y lo siento por el audio, porque estaba fatal. Me he intentado arreglar como he podido, pero me es imposible arreglarlo más, ya que el móvil precisamente no es muy bueno, ¿vale? Que me dejo la cámara. Y a ver, intentaré la próxima vez, dentro de poco, me intentaré comprar una cámara y una... Ese ya lo tengo, pero una grabadora de voz buena, del cual me pueda permitir... La nueva casa va a estar por este bioma, porque me gusta más, la verdad, y tenemos un poco de alegría por aquí. También hay bastantes animales, que eso es lo que cuenta, que también va muy bien para la comida, y es muy bueno. Y vamos a tener una tía. Yo creo que... He estado, como veis, recopilando cosas. He entrado en la dungeon y me han dado las escaleras de ladrillos también, que lo tenía que haber grabado, la verdad. Soy muy lista yo. Pero bueno, vamos a comenzar a hacer la casa. Y creo que la voy a hacer de roca. Va a ser, no sé, algo así. Si veis que en algún momento no salen los bloques es porque va un poco alegría, ¿vale? El cerveza. Pero que poco a poco va a salir. También, como habéis visto ahora, he cocinado toda la comida que he cogido. Ahora seguiré recopilando unas cuantas más. Pero bueno, también me dijisteis que el próximo vídeo que intentara hacer es hacer la voz más alzada, ya que no se escuchaba tanto. Lo siento, ¿vale? Entenderme que soy bastante vergonzosa. Mierda, a mí me he quedado. Me he quedado mal. Pero bueno, da igual. Voy a ponerle a dos puertas, seguro. Aunque veáis que son... Que parecen de hierro. No son de hierro, ¿vale? Son de... Madera de abeto. Bueno, de nuestra madera. Ah, qué. O sea... Al final me va a quedar la casa fatal. Ya os lo digo. Porque si tengo que poner todo... A ver, esto es improvisa por la marcha, ¿vale? Va a quedar un poco mal al principio, pero bueno, vengo. Lo que importa es que pueda dormir y pueda estar ahí. De mientras. Dentro de lo que cabe, es una buena choca. Mejor que la... Mejor que la de los... Los de otras personas. No, no. Bueno, también... Creo que voy a hacer un apartado también, si puedo, de GTA V o incluso de Fortnite. Si puedo descargármelo y todo bien que vaya bien para mi teléfono, pues haré vídeos también de Fortnite. Intentaré hacer vídeos de GTA V o incluso si me decís de Hello Neighbor o algo así. Más o menos, no sé. Pero bueno, voy a intentar hacer todo lo posible por que funcione bien. Y si me lo tengo que piratear, pues... También. Porque también quiero que el canal... Que todo lo que haya en el canal... Que lo apoyáis, que me guste también a mí. No solo por subir contenido, porque para subir contenido puedo hacer más cosas. Bueno, sigamos haciendo... Me estoy equivocando todo el rato. Qué mal. Por favor. Por favor, por favor. Es que eres penoso. Y creo que me queda lo que es... No puede ser... Me he quedado en las puertas de cerrarlo. ¿En serio? Oye, pues como si tiene que ser con madera. La verdad. Pues si me he quedado... Bueno, a las puertas no. O sea, me ha faltado a punta pala. Bueno, pues con tierra. Que haré la casa más bonita, ¿vale? En los siguientes capítulos tendremos... Si puede ser... Una choza mejor de la que tengo ahora. Vale. Si no veis nada, un momentito. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Perfecto. Esto nos ha puesto. Bueno, pues... Ahora vamos a colocar todo esto bien. Me voy a poner aquí el cofrecito. Aquí. ¿Dónde está? Vale. Y me voy a poner la cama al lado. Vale. Pues... Vale. Carta, mesa. Cofre. Cama. Porno. Perfecto. Vamos a guardar las cosas que no queremos ahora. Como estas calabazas o esta poluma. Bueno. Esto me va a hacer falta por si acaso. No voy a hacer... Que me caiga con lo torpe que soy. Vale. Vamos a guardar todo esto. Muy rápido. Por cierto. La gente que me pueda comentar o decir alguna semilla por los comentarios me iría de lujo porque puedo hacer otra serie más pequeñita. Pero bueno. Se puede intentar hacerlo. Y podría quedar guay la verdad. Así que si tenéis alguna... Alguna que os guste. Puedo dejarlo. Que yo también. Voy a hacer otra serie nueva. También más pequeñita. Pero bueno. Haced lo que se pueda. Mejor dicho. Vale. Uy. Me he dejado esta aquí. Voy a buscar una piedra y tal. Y me voy a poner... Con las ovejas y todo. A ver si hay por aquí cerca. O mejor nos vamos directamente a dormir porque es de noche. No hay ganas. No hay ganas. No hay ganas. No hay ganas de venta en bichos. Lo siento si escucha. Lo siento si escucha. Es un perro, ¿vale? Es el perro de mi vecino. Estoy en el setup. Pero mi cuarto le falta insuronizar y todo. Y a ver si podemos hacer el próximo capítulo o algo. Si también queréis ver en plan poner mi cara y todo eso. Decidmelo en los comentarios porque a lo mejor si la pongo. Si no me da tanta vergüenza claramente. Pero ahora lo puedo. Bueno, vamos a seguir buscando. A ver si encontramos algo. Perrocito. Al menos un poquito de perrocito tenemos. Vale. Ahora vamos a coger toda la piedra que podamos poner este pico. Sí que en algunos comentarios me diréis. No piques hacia abajo. Pero de momento no estoy escuchando lava. Y con lo arriba que estoy creo que menos. La verdad. Perfecto. Más carbón. Si en algún momento queréis hablar conmigo o algo. También tenéis mis redes sociales que estarán abajo en la descripción. Y si queréis mandarme algo o una semilla. Perfecto. También podéis suscribiros. Darme un like si queréis también. Y así queréis pues uniros a mi canal. Y estaréis más activos. Y os diré una hora antes. O os enseñaré el vídeo antes. Una hora antes de todo. Y bueno. Tejémonos de rollos. Vamos a seguir. Vámonos. Sé que aún no tengo espada. Y no tengo... Pada. Pero bueno. Perfecta. Acabo de encontrar. Un momentito. Creo que vamos a mirar un poquito. Y nos vamos a ir. Porque... No voy a acabar el capítulo. En nada. Cuatro minutitos. Ahora. Sí chicos. Tengo un contador. De los minutos. Por no pasarme. Porque luego... Esto va fatal. Si veis que la realidad es mala. Decídmelo. Porque... Al menos le puedo dar un poco más de claridad y todo. También he pensado en hablar con algún youtuber que conozco. ¿Vale? Que también me puede ayudar bastante a saber cómo se hace todo esto. Porque soy demasiado... Soy nueva y... Tampoco es que la quede aquí. La verdad. Pero bueno. Vamos a ir a quemar todo esto. Pero si está enfrente. ¿Y tal? Voy a poner... No sé nada. Ahora. Casi paro la guarda capítulo de pantalla. Lo cual casi me ve a cabrear. Si queréis que en los comentarios haga una casa nueva con piedra pulida o madera me avisáis. ¿Vale? Voy a hacer el primer y el segundo capítulo. Los voy a juntar... Los voy a intentar juntar todos como se pueda. Y los voy a poner de una manera de que queden... En un pro vídeo aunque sea 30 minutos. Y ya me quedan tres lenguatitos. Y ya me quedan tres lenguatitos. Todos los capítulos. una versión diferente como habéis visto este es el último este es el segundo capítulo y nos vemos la próxima chao chao